Quiero contarles que mi pasión por la música nació con el charango. Desde pequeña me dediqué a estudiarlo y disfruté con emoción cada nueva canción que aprendía con mucha dedicación. La música me ha traído muchas alegrías y me ha dado la oportunidad de compartir mi pasión en distintos escenarios del mundo. Tú también puedes hacer realidad tus sueños. No dejes de estudiar y ser uno de los mejores para que tengas más oportunidades en postular a las diferentes becas que ofrece el Pronavec. La educación transforma vidas. No dejes esta oportunidad de transformar la tuya.